Yo soy, yo soy Jalapa En sala de Cabildo la comuna Jalapeña aprobó en beneficio de la educación la donación de un terreno al gobierno del estado para la instalación de la telesecundaria Ejército Mexicano al respecto el regidor Jaime Cisneros apuntó Se solicita la autorización de este honorable Cabildo para realizar la desincorporación del inventario de bienes inmuebles de este honorable ayuntamiento así como para que la alincia de Elizabeth Morales García y la maestra Rosa Luna Hernández presidenta municipal y síndica respectivamente en representación de este honorable ayuntamiento y con la autorización del honorable Congreso del Estado de Veracruz otorguen en donación un área de equipamiento urbano con una superficie de 2.658.07 metros cuadrados ubicada en la calle Mercurio 720, esquina Vía Láctea en la colonia José Fortí de Domínguez de esta ciudad capital a favor del gobierno del estado de Veracruz y con destino a la Secretaría de Educación misma que será utilizada para la instalación de la escuela telesecundaria Ejército Mexicano quienes estén por la afirmativa se sirve a manifestarlo aprobado por unanimidad de los presentes por otra parte Elizabeth Morales García, alcaldesa de Jalapa hizo la propuesta para la implementación de un plan de acción climática municipal que posteriormente fue aprobado por la comuna jalapeña se solicita la aprobación del honorable Cabildo para la implementación del plan de acción climático municipal del Ayuntamiento de Jalapa Patmon Ha como una política pública es cuanto solicito que quienes estén por la afirmativa se sirva a manifestarlo aprobado por unanimidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!